qué pasa chicos y chicas de youtube bienvenidos a un vídeo más de gt 5 online el día de hoy estamos en un navar ahí nos toca correr o nos toca a no nos toca disparar no lo sé no nos toca tirar las cosas creo donde están es lo que quiero saber espérate a mierda están aquí vale 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 ya sé vale todo 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 tienen de todo ahí hoy muerto uno creo que ya lo vi si lo había visto como giro como giro en el este uy muerto otro también hay muertos genial dios pero como no han durado nada corre ahorita a tirarle las cosas pero ahora hay que llegar hasta el final esquivando las cosas que te van a tirar estos desgraciados que quieren ver tu muerte los joaquines mejor conocidos por el pacman el truco es ponerse primera persona si si eh ese día lo descubriste super pro corre 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 cuando llegues hasta allá ya vas a tener el alma oye hoy 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 y viene 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 es muy feroz no puede ser no puede ser no 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 La cosa de Marywell casi me da No, 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 a mí también Dios Corre, 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 corre ¡El camión! ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No, me muero! Dios Yo estoy sobreviviendo Genial Mierda Cuidado, cuidado Que viene algo muy peligroso ahí ¡No, no! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, el taxi! ¡El taxi! ¡No! ¡No! ¡Uf! Corre, 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 mamón No te podrás montar en el taxi para llegar antes A lo mejor, meo ¿Cómo intentan quemarte? Ingraciado Espérate, ¿dónde están los mamones? Vamos a ir a un pepo Ahí está Vale Genial Madre mía He tenido bastante suerte en realidad Estuviera a punto de darme muchísimas cosas Pero Lo he logrado Mira, ahí está el junior ya A ver, invítale Al grupo Ah, voy En realidad sí que es la clave Ponerse en primera persona, eh Les hemos revelado el secreto A todos ustedes Bueno, en realidad no se los hubiéramos revelado Pero X-Ray lo dijo Lo ha compartido con todos Igual te hubieses puesto Primera persona Ya, pero no hubieran sabido Que esa era la clave Solo hubieran visto Que estaba en primera persona Oye, ¿qué hay que hacer aquí? Tienes que esquivar las cosas Tienes que palmar Tienes que En cuanto veas un coche Tienes que ir corriendo hacia él Directo hacia el coche Pero tienes que ser muy atento Mierda Primero me murió el dice Ay, me hace que activo dos a la vez Sí, sí Si caen Hacen reacción en cadena Efecto dominó Pues esperemos que mueran ¿Sabes? Porque ya hemos tirado todo ¿Y quién queda vivo? Uy, ¿quedan vivos tres? Sí, están ahí cubiertos Bueno, dos ¿Están cubiertos? Guau, eso es hacer trampitas Bien, se murió otro Y no sé cómo Ya la cagó, mira ¿Por dónde se la cagó? Genial Hay uno todavía vivo Sí Mejor no te arriesgues Mejor no te arriesgues Ya lo disparo y no pasa nada ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces ¿Sabes lo que es? ¿Dónde está el mamón este? Está por las luces azules Necesitamos algo de luz aquí, ¿eh? Sí Por las azules No, qué desgraciado ¿Cómo sobrevivió cubriéndose? Yo sí que venía corriendo, ¿sabes? ¿Pero qué hace, mamón? No, ya subió Queda un taxi ahí, cuidado Nada, pero no se activa Este taxi se queda quieto siempre El taxi se queda quieto Qué mal es, qué mal es, qué mal es Igual sí lo matamos Mira, le di Le di, le di, le di Está con la mitad de vida Ah, le volvimos a dar Le volvimos a dar entre todos Muertos Pero dispara, huevón Te vas a matar Mira que no dispara ahí Y ustedes tampoco le dan, ¿eh? Mira, le están rodeando con la Ah, ya le dieron Ahí No, lo maté Oh, genial Pero sabes qué tonto, ¿sabes? Se quemó Se quemó el tonto O sea, ¿sabes qué pasó? La, la, las estes de ahí Lo rodearon La, la... Las bengalas, ¿no? Sí, lo rodearon Y yo le mirando como cuando Puedo dispararle a los cosos Es que también, en realidad Ya había tanta luz Que no podía verle, ¿sabes? Solo me salía de repente El puntito, la mida roja Y era donde le tiraba, ¿sabes? Por si de casualidad le daba Porque ya no le veía Dios Y salvada épica, fue Sí, sí Genial, genial Vale ¿Qué nos toca a nosotros? Correr ahora, ¿no? Sí, sí, correr Uf Ah, esperamos que tenga La misma suerte de la vez pasada Vamos Sube, 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 sube No veo nada Corre, corre, corre Sí, sí, se ve Bueno, yo sí veo ¿Cómo van bajando las boyas estas? Casi me llevo una Ay, ay, ay Viene el contenedor El de Merryweather es una mierda No, mierda, casi le das Mótalo No, no, no Uy, mierda, genial Ay, viene una casa ahí Toda loca, ¿eh? Cuidado, cuidado Uy, ay, ay, ay No, 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 el camión No, mierda No, el camión me dio A mí también me dio El de los presos, ¿no? El de reclosos, sí Sí, sí, desgraciado Gracias, se lo tiré yo Os jodé que se lo tiré yo Lol, el orinazo este ¿Dónde está? Lizard, uh, este se buggeó, ¿no? Lol Está acá abajo O bueno, yo lo veo acá abajo Sí, se tiró Cayó en la parte de abajo ¿Qué carajos? Madre mía Pues vamos a tener que esperar Que pasen los tres minutos de De esto Ah, no, mira Se está ahí Saliendo de último equipo en pie Vale, está fuera del área Genial Porque pensé que íbamos a tener Que esperar los tres minutos ¿Sabes? Pero no Ahí está saliendo Guau, pues hemos perdido Por culpa de Orión Azul, ¿sabes? Qué tal Y se hacía la épica Pero pues Sin que lo intente Pues nada Ahora vamos a esperar Un poco, ¿sabes? Ya que vayan a la mitad Les tiramos todo Porque parece que se cubren Los desgraciados En realidad Así fue como Como lo lograron Como lo logró El otro crack Ya había aguantado Demasiadas quemadas El mamón ese No tiré Ahí Pero está alguien más En nuestro equipo Ah, pero está ausente Era el Orión Azul este No tiré nada Hasta que lo veamos Que ya vienen por acá Para que no se cubren Los desgraciados Espérate que los veamos Que ya vienen A ver Vienen subiendo Poquito a poquito Espérate que yo te digo Cuando ya Están cubiertos Mírales Nah Es que están cubiertos Ahí No se mueven Mírales Mírales Están cubiertos Ahí Qué perros de mierda ¿No? Que se quedan ahí Quieres Sí, sí Mírales Están ahí cubiertos Es el pro skin Y el skin Va a tirar un camión Va, pues vamos a tirarles A ver Estos Y... Qué más Es que no deberían haber Cosas con las cuales Se puedan cubrir En realidad Ay, mira Palmó ese Que estaba cubierto Bien Por desgracia De cubrirse Ay, genial Ya murieron todos Bien, yo otro Oh, murieron todos En realidad Qué bien Ay, partida ganada Qué bueno Sí Por desgracia Sin cubrirse ¿Sabes? Genial Sí, así sí Pues vale Lo hemos hecho perfecto Me he marcado la épica Ahí en primero Luego Hemos quemado Al desgraciado Que sobrevivió Y ahora Les hemos Les hemos aguantado Perfecto A los que estaban cubriendo Hasta que Hasta que lo logramos Pues vale, chavales Nos vemos en el siguiente video Chau